a ver lo bueno es que en estos modos sólo hay una tienda en cada zona por así decirlo lo bueno entonces en un principio la gente viene mucho a la tienda porque sólo hay una he visto no lo veía muy bien con las trazadoras y demás tenemos para comprar unos cuantos UAVs en principio no hay nada por aquí vamos a la derecha que marcan dos ha desaparecido porque no me aparece en el mini radar no he entendido eso había otro por aquí va por fuera tengo dinero puedo comprar UAVs además del bounty lo tenemos por aquí arriba aquí tiene que haber a uno cerca he escuchado disparar que mal estoy fallando mucha bala eh por la mañana estamos fallando más esas balas recibido UAV en línea y sobrevolando la zona tenemos uno arriba y uno por abajo en línea se ha disparado con alguien de su derecha arriba se ha tirado por su izquierda por mi derecha acabamos de ver a los disparar por su izquierda por su izquierda por su izquierda por su izquierda alguien tiene el micro roto ahora estuve que tener micro roto tenemos para UAV menos mal quién lo hemos escuchado ese tenemos uno de frente y acaba de entrar aquí dentro no sé cómo no le ha hecho daño la segunda granada la verdad pero tenemos uno debajo de nosotros me van por la derecha me va a mirar por la derecha ahora cuando me estaba disparando con este me mira alguien por la derecha tenemos un blindado aquí al lado nuestra y cae un mortero me miran por la izquierda ya por la derecha lo he visto no lo veo ya se habrá tirado supongo que se habrá tirado el del camión le habrá visto a ese a lo mejor le ha visto le debería de haber visto si se está pegando con él no tengo muy buena puntería esta mañana veo uno bajando por ahí por derecha en blindado no sé si está roto por aquí he visto vale no 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 Tengo una máscara dorada, sí. Tengo una arriba de edificio. Tengo un buen muro por aquí atrás. Pero no me gusta mucho mi posición. Disparan por ahí lejos. A ver, en la casa arriba del todo había uno. Pero supongo que es el que ha bajado. A lo mejor estaba en segunda. Me voy a quedar de momento por aquí. Porque tengo bastantes coberturas. Este montecito lo tengo dentro. Se está viniendo alguien cerca. No me ha visto, creo. Hay un láser que he visto. Hay un láser verde. He visto un láser verde por un momento. Le he visto el men. Vale. Vale. ¡Ataque en camino! ¡Ataque en camino! ¡Ataque de morteros en camino! ¡Entendido! ¡Suscríbete al canal! Buena partida. Y este fue mi complemento de Nike favorito en los inicios de Warzone 1 para acompañar al HDR, al CAR, ¿vale? Así que la clase es la siguiente. 45 proyectiles porque estamos en solitario. Si quieres más balas, ponte el de 60 proyectiles. Tenemos dos accesorios de velocidad apuntado. El láser FSSOLV con ajuste de tiempo y de velocidad. La trasera, la Phantom, ¿vale? Que te ayuda en la velocidad, el tiempo de sprintar al disparar con ajuste de velocidad y de tiempo también. La culata, le tenemos el tercero, el Tempus, mejor velocidad al sprintar, mejor velocidad apuntado, etc. Más movilidad, ¿no? Porque lo vamos a utilizar de cerca con el ajuste de velocidad al apuntar y móvil y velocidad y movimiento apuntando. Y por último, le ponemos un accesorio para poder controlar el retroceso, en este caso vertical, ¿vale? Le ponemos la Boccaccia Stemported 290 porque es el que más te ayuda en el retroceso vertical. Si quieres un poquito de vertical y un poquito de horizontal, ponte la Sacking Thread 40, ¿vale? El ajuste de los dos le pondría estabilización y estabilidad. Espero que te haya gustado la partida, suscríbete si no estás y nos vemos el siguiente. Un abrazo, chao.